El día de hoy les voy a dar una breve introducción de todo lo que se sabe que llegará en la temporada 2 para así irles dando una especie de bienvenida y que a la hora de la hora no sepan ni qué onda con la nueva temporada porque inclusive hasta hoy en día todavía hay gente que me sigue preguntando cuándo comienza la nueva temporada de Fortnite a lo que yo digo, hombre, ¿a poco ya pasaron tres meses y no te has dado cuenta de eso todavía? Pero déjenme les digo que la nueva temporada está por estrenarse a tan solo cuatro días más por lo tanto es importantísimo que te enteres de todo lo que se sabe que llegará en la siguiente temporada pongan muchísima atención y empecemos con este grandioso video Chicos, estas 10 personas que estás viendo ahora mismo han sido mis suscriptores más recientes y les mando un fuerte saludito y les agradezco muchísimo Si quieren aparecer en un siguiente video, lo único que tienen que hacer es suscribirse a mi canal y también les mandaré un saludito tal cual y como lo estoy haciendo con estas personitas Si planeas comprarte el pase de batalla de esta o de la próxima temporada te recomiendo que uses el código RECARGADO77 en la tienda de Fortnite para así poder aparecer en un siguiente video tal y como estos suscriptores lo están haciendo Así que muchas gracias por su apoyo y los quiero 3 millones A ver, primero que nada, ¿cuándo comienza la nueva temporada 2? Sé que esto es un dato medio tonto para muchos pero de igual manera como les digo todavía hasta el día de hoy hay gente que me pregunta cuándo comenzará e inclusive la gente tiene la duda sobre si ya está confirmado que llegará en la fecha que dice el propio Fortnite dentro del juego ya que por si no lo sabías dentro de la sección de pase de batalla aparece un comentario hasta mero abajo que dice que la temporada 1 finaliza el día 8 de marzo y sí, déjenme les digo que esta fecha es oficial hasta el momento no hay ni una sola filtración que diga que la temporada 2 se retrasará una o dos semanas o unos cuantos días así que chicos, el día 8 de marzo en la madrugada comienza la nueva temporada 2 y por lo regular, cada vez que hay una nueva temporada como es una gran actualización con muchísimo contenido suele estar disponible hasta eso de las 6 de la mañana aproximadamente hora de México así que si el mantenimiento comienza a la 1 o 2 de la madrugada no te preocupes tú podrás jugar la nueva temporada ya hasta como por las 6 de la mañana mínimo porque a esa hora es cuando los servidores vuelven a mantenerse online así que espero esta información les sirva bien, ahora vamos a hablar sobre el tema de los aumentos de Fortnite para los que no sepan que son los aumentos fue una mecánica que fue introducida en el capítulo 4 y que obviamente a mucha gente le gustaron demasiado ya que Fortnite te permitía conseguir distintas armas un poquito exclusivas que no eran tan fáciles de conseguir dentro de la partida y o también te permitía tener ciertas habilidades que los demás no entonces quieras o no, eran mecánicas muy interesantes que a la gran mayoría de la comunidad le encantaban sin embargo, acabando el capítulo 4 se acabaron estos aumentos y no han regresado y créanme que hasta hoy en día de vez en cuando encuentro algún suscriptor preguntándome sobre si sé algo de información sobre cuándo van a regresar o si es que regresarán bien, te informo lo que yo sé sobre los aumentos aparentemente Fortnite hace cosa de un mes o poquito más de un mes planeaba volver a implementar los aumentos en esta misma temporada sí, así como lo oyes en la temporada 1 pero a los pocos días que se dio a conocer esta información se filtró que Fortnite se retractó en esa decisión y que estaban reevaluando el tema de los aumentos y que quizás, tal vez, tal vez nadie nos garantizaba nada pero tal vez en un futuro podrían regresar a los aumentos o sea, básicamente lo que se nos dio a entender es que Fortnite planeaba regresar a los aumentos pero por alguna razón que desconocemos decidieron que siempre no y que a lo mejor en un futuro lo regresan con nuevas mecánicas y mejoras entonces, si te soy honesto esto es muy extraño pareciera ser que los de Fortnite ya no quieren que los aumentos regresen al juego pero, como la comunidad se los está pide y pide mucho yo creo que se van a terminar regresando ¿cuándo? no lo sé pero por lo pronto no los esperen de regreso para la temporada 2 así que espero esta información haya sido de gran utilidad para ti pasemos al siguiente tema bien, primero empecemos hablando por el principio de la temporada 2 por lo regular ¿qué es lo primero que podemos ver en una nueva temporada? pues obviamente un pase de batalla así que hablemos de eso ahora mismo resulta y resalta que al parecer el próximo pase de batalla será solamente con temática de la cultura griega esto no lo digo yo por decirlo sino que las más recientes filtraciones que hemos tenido en las últimas horas avalan a que esto podría terminar volviéndose 100% cierto así que en caso de que esto llegara a cumplirse imagínate brother sería algo que en muchísimos años no ocurre la última vez que ocurrió fue en el capítulo 2 temporada 4 cuando Fortnite hizo una colaboración con Marvel y Fortnite se encargó de exclusivamente meter un pase de batalla con skins de esos personajes de esa franquicia pero hasta la fecha no había llegado ni un solo pase de batalla que repitiera esta misma mecánica ya sea con skins de colaboraciones o con skins 100% creadas por Fortnite pero tal parece que ahora Fortnite está preparado para crear un pase de batalla con solo skins creadas por ellos y además que pertenezcan todas y cada una de ellas a la mitología griega y es que resulta que se ha podido filtrar que al parecer estas skins que estás viendo aquí que en total son 8 pero justamente estas dos de aquí son la misma pero con diferente estilo así que se puede decir que son 7 más o menos podrían llegar en el próximo pase de batalla no lo digo yo lo dicen grandes filtradores y lo dicen debido a las noticias que han podido recopilar en los archivos dentro del juego hasta hoy en día pero ojo a las pocas horas de que esta imagen fue publicada para fortuna de todos nosotros nos terminamos dando cuenta que de esta lista hay varias skins que no saldrán en el próximo pase pero que si saldrán en la tienda tarde o temprano durante el periodo de la temporada 2 y es que resulta ser que esta skin que se encuentra hasta el final de la lista del lado derecho se llama Odisea y recientemente se ha podido descubrir que será una skin gratuita de la temporada 2 si así como lo oyes ya está 100% confirmado y lo mejor de todo es que esta skin de Odisea tendrá varios estilos así que básicamente esto es algo que a mucha gente le va a encantar ¿por qué? porque se ha descubierto que esta skin va a ser una recompensa del modo ranked es decir que muy probablemente tendrás que conseguir completar varias misiones del modo ranked para poderla conseguir y una vez que tú ya la hayas conseguido podrás seguir subiendo de rango para desbloquear sus demás estilos que significan son un montón si de por sí ya tenemos el estilo base y este otro estilo que se filtró hace meses atrás imagínate cuántos serían en total añadiendole los estilos de diferentes rangos que hay actualmente en el modo clasificatoria así que se podría decir que podría ser una skin con unos 10 estilos aproximadamente eso sí siempre y cuando tú tengas la capacidad de llegar al rango máximo del modo clasificatoria pero en conclusión básicamente Fortnite va a estar regalando tanto skins con temática de la cultura griega a lo largo de la temporada 2 como también incluirá un pase de batalla donde muy posiblemente todas las skins tendrán que ver con la cultura griega sin excepción alguna según las más recientes filtraciones lo cual esto me saca muchísimo de onda porque ya saben que Forré tiene muchísimo tiempo metiendo pases de batalla con skins de colaboraciones a mitad de temporada entonces puede ser posible que este sea el primer pase de batalla en mucho tiempo que no tenga ni una sola skin de alguna colaboración ustedes qué opinan de esto bueno ya hablamos de las skins y alguna que otra que será gratuita ahora qué les parece si pasamos a hablar sobre el tema de las nuevas ubicaciones por el momento están casi confirmadas dos nuevas ubicaciones pero puede ser posible que realmente a la hora de la hora terminen apareciendo más que solamente dos pero no les puedo garantizar nada lo único que les puedo garantizar es solamente dos ok para que no se hagan muchas ilusiones el caso es que esta información yo la saco gracias a la caja de Pandora que hoy en día podemos encontrar dentro de la isla ya que por si no lo sabías esa caja tiene dibujados cuatro personajes de la mitología griega Zeus Ares el dios de la guerra cáncer cerbero y Hades el dios del inframundo y casualmente Zeus y Hades justo en la parte inferior de ellos se logra apreciar que hay unas ubicaciones que hasta el momento no conocemos se intuye que la ubicación que está debajo de Zeus es el monte olimpo por mera lógica simplemente si conoces un poquito de esta mitología seguramente sabrás que es obvio pensar que se trata del monte olimpo o una ubicación perteneciente al dios del trueno es decir Zeus y por el otro lado donde está Hades se alcanza a apreciar que hay una especie de castillo medio terrorífico dándonos a entender que muy posiblemente esta será su ubicación pero también se alcanza a apreciar que hay una serie de almas o de seres muertos que se están arrastrando justamente por esa ubicación yo tengo la teoría de que a lo mejor en la ubicación de Hades que va a ser como una especie de castillo infernal podríamos encontrar zombies o criaturas ya muertas lo cual sería increíble ya que creo que nunca ha pasado algo así dentro del juego y creo que a más de alguno de aquí le podrían llegar a gustar así que estas son las dos ubicaciones que se sabe hasta el momento que llegarán en la siguiente temporada 2 que tienen temática de la cultura griega puede ser posible que lleguen muchas más ahora hablemos de otro suceso que se ha filtrado que pasará en la temporada 2 que yo cuando lo escuché me sorprendió demasiado y es que resulta ser que se ha filtrado que a mitad de la temporada habrá una nueva colaboración con Avatar la leyenda de Aang no es casualidad que últimamente Avatar ha estado teniendo muchísima popularidad nuevamente debido al estreno en su serie de Netflix entonces obviamente Fortnite va a aprovechar este boom que está teniendo nuevamente la serie para que a mitad de la temporada 2 saque una colaboración con esta grandiosa serie pero en su versión de caricatura ahora ¿qué es lo que se sabe sobre esta colaboración? número 1 que podremos conseguir un pase de batalla de Avatar la leyenda de Aang que será muy similar al de las tortugas ninja que también contará con su versión premium y su versión gratuita según las más recientes filtraciones dicen que esta versión premium terminará costando mil pavos así que vayan ahorrando sus pavillos porque estoy seguro que la gente se lo va a querer comprar el caso es que aparte de poder conseguir a Aang dentro de este pase de batalla también podremos conseguir a Appa que es su gran amigo y mascota dentro de la serie pero Appa se ha filtrado que será un ala delta que todo mundo podrá conseguir sin necesidad de comprarte el pase de batalla en su versión premium además de eso también se ha podido filtrar que al mismo tiempo cuando llegue el pase de batalla de Aang también llegarán skins de distintos personajes en la tienda de objetos muy posiblemente estas primeras skins que lleguen pues serán sus amigos principales que sería Katara Zuko y Tof y ya seguramente de aquí a un par de temporadas más podría llegar una segunda oleada de esta colaboración trayendo más personajes en la tienda de objetos así que espero esta información les emocione tanto como a mí ya que estamos hablando de Avatar se ha filtrado que esta colaboración aparentemente finalizará el día 3 de mayo y tú dirás ok Ender y eso qué pues resulta ser que Fortnite tiene una muy buena relación con Star Wars y justamente un día después que sería el día 4 de mayo Fortnite va a tener un evento importante del cual hay fuertes rumores de que podría ser con Star Wars sí así como lo oyes Star Wars podría volver a colaborar con Fortnite en la temporada 2 más concretamente el día 4 de mayo ya que aparentemente esa es una fecha muy importante para el universo de Star Wars y sus fans pero además se rumorea también que una de las skins que podrían llegar en esta nueva colaboración con Fortnite sería la del Emperador Palpatine que es una skin que mucha gente viene esperando y pidiéndole a Fortnite desde hace ya un año o algo así así que no dudo en que ahora Fortnite nos traerá nuevos personajes y quizás nuevos sables míticos con habilidades que nunca antes habíamos visto dentro del juego sin lugar a duda la temporada 2 estará llena de eventos de distintas colaboraciones quizás eso va a compensar un poco el tema de que el pase batida de la temporada 2 no tendrá skins de colaboraciones ya que estamos hablando de Avatar y Star Wars y las colaboraciones déjenme les digo que también se ha podido filtrar que Jujutsu Kaisen tendrá una segunda parte de colaboración con Fortnite sí así como lo oyes al parecer las más recientes filtraciones parecen indicar que esta segunda parte llegará justamente en la temporada 2 todavía no se sabe la fecha y la hora pero que aparentemente llegarán nuevos personajes de esta serie en la tienda de objetos lo cual quieras o no es algo que se agradece pero además por si fuera poco también se está rumoreando que es muy altamente probable que a lo largo de la temporada 2 llegue una colaboración con God of War del año 2005 no el God of War de estos recientes años sino el del año 2005 donde podíamos ver a un Kratos joven y muchísimo más violento con las espadas del caos deja tu like a este video si quieres que Kratos llegue pronto Fortnite y que llegue en la temporada 2 y ya por último una noticia que se sabe sobre la temporada 2 es que al parecer al final de esta temporada sí podríamos llegar a tener un evento en vivo que todo el mundo podrá jugar hay algunos filtradores que dicen que a lo mejor no que a lo mejor el evento ocurrirá al principio de la temporada 2 pero una cosa sí es casi segura muchos filtradores coinciden en que la temporada 2 tendrá un evento ya sea al principio de la temporada o al final pero eso sí si tú me preguntas a mí qué opino sobre esto yo creo que a lo mejor tendremos un evento al final donde veremos a un ser gigantesco quizás podría ser el titán que actualmente se encuentra debajo de la isla que podría terminar luciendo tal que así termine enfrentándose a los dioses de la cultura griega entre ellos Zeus entre muchos más así que aquí te pregunto ¿te gustaría ver a este titán dentro del juego y también que llegara como una skin en la tienda de Fortnite? a mí sin lugar a dudas sí esta es una de las skins con más detalle que podemos encontrar en todo el juego y que se rumorea que es el titán que se encuentra debajo de la isla ¿tú crees que esto sea cierto? coméntalo chicos esta ha sido una breve introducción a la temporada 2 y todo lo que se sabe hasta el momento te puedo garantizar que se saben cositas adicionales que no te enseñé en este video como por ejemplo que también llegará otra skin gratuita pero que pertenecerá a Fortnite Lego pero eso sí si te interesaría ver más información de la próxima temporada y estar al tanto de todas las novedades y filtraciones te recomiendo que te suscribas a mi canal con campanita activada para que así puedas estar al tanto de todas las novedades que ocurren en el mundillo de Fortnite día con día te ha hablado de Recarget y te deseo que tengas un bonito día bye bye